En un movimiento desesperado, la selección chilena lanza una apuesta con experiencia al contratar a Ricardo Gareca en la dirección técnica. Chile solo ha ganado un partido de seis disputados en la eliminatoria sudamericana y está en el octavo sitio de 10, a un puesto de aspirar apenas al repechaje intercontinental. Ricardo Gareca, de 65 años, de esta forma comanda a su segunda selección después del exitoso paso por Perú a la que clasificó a un mundial después de 36 años. Como Ricardo Gareca, debutará con Chile, precisamente jugando ante Perú por la Copa América en Arlington, Texas. Chile, que vivió un auge desde el 2010 cuando fueron dirigidos por Marcelo Bielsa y continuó un gran trabajo con Jorge Sampaoli. Y Juan Antonio Pizzi, ganando dos Copas Américas en 2015 y 2016, ha venido a la baja sin clasificar a los últimos dos mundiales. La situación es difícil en extremo con Argentina impasable, Uruguay en estado de gracia y Venezuela sorprendiendo a todos. Chile tratará de dar alcance a Paraguay y aprovecharse de un Brasil en crisis. De clasificar al mundial de 2026, el contrato de Gareca se extenderá en automático, por lo que la apuesta es ambiciosa. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti. ¡Gracias!